Me voy a divertir, me voy a divertir, y a ti Ana María, me voy a divertir, me lo manda tu novio, le quiero servir. Ha venido mayo, bienvenido sea, para que ganayes tu plan con doncella. Viene Chubalá, prometiendo rayos, con verdes, pimpolos, cantos y encarnados. Viene Chubalá, prometiendo rayos, con verdes, pimpolos, cantos y encarnados.